¡Suscríbete al canal! Es uno de los partidos más esperados de la temporada. Un encuentro no apto para cardíacos, así que agarra a su médico. Un choque más entre los equipos que han generado una de las rivalidades más intensas que solo crece cada vez que se ven las caras. Son de esos partidos a los que nadie quiere faltar, nadie quiere perderse y que todos quieren ganar. El Camp Nou, adornado una vez más de color blaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Así que comenzamos de una vez. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Rakitic. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Pasa el balón. Desde ahí pueden vestir. Interceptó el pase. La pelota se juega hacia adelante. La juega hacia el extremo. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. La recupera. Dembélé. La pasa en profundidad a Messi. Aprovecha el espacio abierto. Recibe el pase en el área. Vila Messi. Granero. Sin goles hasta el momento. El encuentro aburrido. Gran centro. Cortó el balón. Dembélé. Y ahora tiene Messi. Luis Suárez. Vidal. Esto es lo bueno. Dembélé. La mete por ahí. Tremendo seco. No. La metieron. Sube el marcador. Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Gracias. Gracias. Buenas. Gracias. Barcelona toma la ventaja. 1-0. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. Pionero. Vidal busca a su delantero. Intenta filtrar. Víctor Sánchez. Y va para adelante. La ha recuperado. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Y ahora tiene Messi. Rakitic. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Han desplegado un fútbol maravilloso. Ofensivo, directo. Y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador. Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado. Y con cierto equilibrio. Volvemos a las acciones. La diferencia es de un solo gol. Y la juega a la derecha. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se detenía la noche. Gorkia. La patea hacia adelante. Y la patea hacia adelante. Messi. Dembélé. Vaya, pero ya. Messi. Raquitich. Nelson Cepedo. Se emplea a fondo en el costado. Dembélé. Consigue. De la luz más acusada. Vidal. Ojo con esta que puede ser gol. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación. Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Víctor Sánchez. La vuelve a su derecha. Busca colarla. Esto es cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina. Por delante. Más les vale. Intenta filtrar. Impactó el balón. Debería haber sido el dos a cero. Y haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Divinados laboradores scheint que termina perfecta. Estasc incluye elianza hamburguesa. Estasc боку. Personas perdeten medio. Seguramente está sumamente decepcionada. Decurado en sus bancas. Pelota a la derecha, y ahora la tiene Piatty, pelota al hueco, que bien la vio, no se le trae la buena o no, ahí está bien, le pega a Montería, ese debía haber sido el gol del empate. Esta fue una grandísima tajada, sabía lo que tenía que hacer, y lo hizo perfectamente. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión, vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo. Unos cuantos minutos más, y esto está finiquitado. Le hizo fuerte al jugador. Es un poco inteligente, tenía una buena oportunidad, pero parece querer salirse por la puerta de atrás. ¡Ah, no! Ya se pusieron los colchones. Comienza el tradicional, la torta que la vía es árabe. Aquí viene, va directo. Intenta abrir espacios. Falta una decisión fácil y justa al final. Lo intentó desde ahí. Una parada momentánea. Silió muy bien el balón, y no fue nada fácil. Una gran atajada. Enorme cabezazo, cabezazo desviado, que no pasó nada. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Busca su delantero. Busca su delantero. Esta punta es mal. Lo hizo. Es gol. Ahora está la punta. Ahora está la punta. ¿Qué recoge de este gol? Cuéntenos. Hay que observar todo lo que se dice la parte. Se quedó en su cuerpo. No cualquiera podría haber atajado. Gracias. 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 Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos, puedo hablar con los jugadores y afirmar que esas victorias son muy especiales, se quedan en mente y alma por los siglos de los siglos. A nombre de Luis García, quien se disculpa porque parece que no le entendieron la mitad de las frases, Cristian Martidoli les da las gracias y muy buenas tardes. Gracias por sus comentarios, doctor García. Encantado de estar aquí, señor Martidoli.